Muy bien, amigos de Son Deportivo en el Sistureña, dirigente del equipo de metros, un segundo triunfo, primero en la casa, que es bueno comenzar así. Bueno, primero agradecería el triunfo, por lograr ese triunfo, y un saludo a los oyentes y a los televidentes del programa. Creo que eso es algo importante para nosotros, lograr ese triunfo, como tú dices, en la casa, y bien demostrar que podemos ganar en la ruta. Bueno, háblanos de lo que fue la integración hoy del nuevo portado, el armador, y lo que fue el juego de Odia Cosa. Ese jugador nuevo, Tomás, es un jugador que nos va a ayudar, tú sabes que tiene un solo entrenamiento, y montándose del avión entrenó, y el día de hoy había vuelto, el día del juego fue haciendo un entrenamiento diferente. Yo creo que es un tipo que nos va a ayudar, porque es el objetivo de clasificarlo. Odia Cosa es un jugador que demostró algo que es, un jugador defensivo, yo creo que no le puede pedir más, porque tenemos un equipo que todo el mundo puede sentar. Ah, Mauro y Filió no estuvo hoy en el equipo, ¿qué pasó? No, eso es cosa de acoplamiento, que tiene que acoplarse con el grupo, y creo que ya cuando él termina acoplado va a estar en el grupo. ¿Piensas que esos jugadores importados que tiene redondean el equipo? Sí, son un buen grupo de importados que tengo, yo creo que sí, que pueden hacer su trabajo y ayudarnos a la clasificación. Mensaje a las practicadas, que hoy apoyó mucho al equipo de metros. También ha apoyado a los equipos de Santiago. Gracias. Gracias. Gracias.